La Unidad Educativa Hermano Miguel Azalle presenta Normas APA a cargo del Área de Proyectos Escolares Computación Hola a todos, yo me llamo Sebastián Herrera. Hoy vamos a ver cómo se inserta en la bibliografía en nuestros trabajos. Listo. Antes de poner la bibliografía, tenemos que verificar que nuestro texto tenga normas APA. Entonces, sería letra de tamaño 12, letra Calibri o Times New Roman, que esté justificado e interlineado 1.5, que tenga fuente de color negro. Ya. Para poner los datos en nuestra bibliografía, tenemos que saber de dónde viene. Por ejemplo, la información que yo estoy sacando viene desde el sitio web, que se llama Red Hat. Bueno, volvemos a Word y vamos a decir Referencias, Administrar Fuentes, Nuevo. Y yo, como yo les dije, en mi caso es un sitio web. Bueno, el autor. Si tú logras encontrar el autor, primero se pone con mayúsculas el apellido, una coma y la inicial con una minúscula. Ya. Como el mío no tiene el autor, pongo autor corporativo. Bueno, como ya les dije, este sitio web se llama Red Hat. Ya. El año. Vamos a ver qué año está. Bueno, la información que ustedes ven ahorita en el inicio también la puedes encontrar tanto como al inicio como al final. Bueno, el año es del 2019, el mes es enero y el día es 8. Entonces, vamos. El año 2019, el mes es enero y el día es 8. Listo. Y por último, copiaremos la URL. Bien. Y ponemos en Aceptar y ya, nada más. Bueno, cerramos. Yo quiero sacar la bibliografía de otro sitio web, que es este, que se llama Larepublica.net y sus temas Nanobots y la medicina. Bueno, voy a copiar ese texto para poder sacar la bibliografía. Entonces, vamos a ver, vamos a verificar si es que tiene normas up. Entonces, vamos. Tamaño 12, letra TMS, New Roman o Calibri. Ya, que esté justificado, interlineado 1.5. Ya, y que tenga fuente color negro. Ya. Ahora sí, para, ahora sí, ya sabemos de dónde viene la información. Entonces, solo vamos a coger y vamos a poner, vamos a poner referencias, anistar fuentes, el nuevo. Y como ya dije, ese sitio web, vamos a ver si es que tiene un autor. Si tiene, se llama Hubert Arias. Entonces, vamos a poner, como hay, escula su apellido y luego el inicial su nombre. Entonces, sería, Hubert, una coma, y con minúscula, el inicial su nombre. Y copiaríamos el nombrecito que se llama Larepublica. Ya. Bien. Listo. Ahora vamos a poner los datos. Como ya dije, puede estar el inicio como el final. Aquí está mi caso, hasta el inicio. Todos los datos es 2019, 6 de diciembre. Ok. El año 2019, el mes es diciembre, el día 6. Listo. Y por último, copiaremos la URL. Ponemos en aceptar y cerramos. Y para insertar nuestra bibliografía, vamos a dar clic en donde dice bibliografía. Bien. Vamos a elegir la primera opción que nos da. Entonces, aquí está. Ahí está la información que la computadora nos aborda. Y es la información que hemos puesto, 6 de diciembre de 2019 y el 8 de enero de 2019. Red Hat y Hubert de la república punto net. Ya. Entonces, yo me despido. Más consejos con Sebastián Herrera. Adiósito. Bye.